Dejaré mi tierra por ti Lejos de aquí De día viviré pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que enlumbre mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un teclero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para dar largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá de mar habrá un lugar Donde salga mañana y de mar Forjarán mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido siempre quedará Buscaré un lugar para ti Donde el cielo se une con el mar Lejos de aquí Con mis manos y con tu amor Lograré encontrar otra ilusión Lejos de aquí De día viviré pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz Que enlumbre mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un teclero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para dar largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido siempre quedará Al partir un beso y una flor Donde quieran una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tardar en tu viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido siempre quedará Lo que nos es querido siempre quedará